Ya estoy cansado de briliar tanta rutina Si esto no cambia por amor, llegará la despedida Hay que sentarse a conversar viejas mentiras Porque no es justo continuar sembrando llanto y confusión Dejando en nuestros corazones tanto amor y tanta era Porque así han de llegar verdades nuevas Porque así vamos sufriendo y sin razón Porque así vamos perdiendo lo que queda Este cariño que inventamos para dos Este amor lo inventamos para dos Y cada uno reclamando de ese amor Ya yo no quiero discutir por bomberías Por favor ven a mi senda y quédate A continuar hasta llegar a la ternura Que a donde voy hay un lugar para los dos Para dos Para dos No es para uno, nuestro amor es para dos El amor es una planta que crece en los corazones Y cada uno lo cultiva dependiendo de sus razones Para dos Para dos Para dos Para dos Para dos No es para uno, nuestro amor es para dos A través de esta canción en ti me voy a inspirar Y a la vez poderte cantar lo que siente el corazón Para dos Para dos Para dos No es para uno, no es para uno Nuestro amor es para dos Nuestro amor es para dos Si este amor es para dos Entonces por qué rengimos Échalo todo al olvido Y juntemos nuestro amor Para dos Para dos Para dos No es para uno, nuestro amor es para dos Cuando tú estás a mi lado Siento una vibración Que se me paran los pelos Y se me agita el corazón Para dos Para dos Para dos Para dos Para dos Para dos Para uno, nuestro amor es para dos Así Así Para dos Para dos Para dos Para dos Para dos No es para uno, nuestro amor es para dos Para dos Nuestro amor es para dos Para dos Para dos Para dos Para dos Nuestro amor es para dos Nuestro amor es para dos 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 Para dos